Bueno, pues esta tarde conoceremos los detalles de las medidas urgentes que prepara el gobierno para mejorar la prevención y extinción de incendios. En ese decreto ley se marcarán unos requisitos básicos para las comunidades autónomas. En Castilla y León ahora mismo se reducen a dos los fuegos activos, son dos incendios que afectan a los Sacio en Zamora y que siguen en nivel 1 de Infocal y hace poco más de una hora se declaraba un nuevo incendio, esta vez en la localidad abulense de los Llanos de Tormes, también de nivel 1 y que ha obligado a cortar una carretera.